Pues que tal Zabanduchis Gamer, yo soy Dracon y hoy hablaremos en este vlog hablaremos de las cosas que no nos gustaron en este E3 2021 y aquí, iniciamos Y que tal Bandita Gamer, como están? Yo soy Poder Latino y bien como ya lo escucharon al inicio, pues vamos a platicar de los juegos que no nos gustaron en este E3 pero, al menos yo, no creo que haya un juego en específico que no me haya gustado creo que al final del día, bueno, yo tengo mis preferencias, ustedes tienen la suya podría criticar, por ahí obviamente, pues yo odio rotundamente a lo que es un remario, por ejemplo, como que salta altito de tu zona de confort y quiere algo nuevo pero no voy a decir que no es que sea como que el juego que no me gustó del E3 yo creo que hay un punto de partida para decir que hay algo que no me gustó y fue ciertamente, creo que todo el E3, me atrevo a decirlo más que nada la organización se vio muy lento muy, no sé, muy ahuegonado muy, muy predecible quizás, cabe la palabra predecible y también el del, por ahí lo vimos, ¿no? claramente, de que hasta presentaron juegos que ya habían sido lanzados, ¿no? entonces ahí se ve la desorganización que fue un E3 muy, 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 muy feo pero, bueno al hablar sobre el E3 feo pues habría que voltear hacia atrás y el año pasado también estuvo medio pinche pero este año comparado con el año pasado estuvo un poquito mejor pero así se notó mucho la desorganización pero aún así hay que comprender las cosas ¿no? venimos arrastrando precisamente temas de confinamiento lo que estamos viviendo ahorita con esta cosa de la escasez de materias primas para desarrollar pues estas cositas que que a lo mejor esperábamos que no se anunciaron pero teníamos quizá una pequeña esperanza un rayito de luz de decir van a anunciar a lo mejor una consola nueva no sé algo, algo nuevo y pues no fue así los juegos pues si nos sorprendieron uno que otro pero el hecho de que haya hecho con todo lo que se pudo un E3 a medida de lo posible yo creo que no cumplió no cumplió las expectativas de nadie precisamente el tema de que no fue presencial pues si fue algo que ay que ya se vea venir pero que no no queríamos que pasara ¿no? que fuera así todo virtual y yo creo que también eso influyó muchísimo en que todo esto fuera de manera ay no tan 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 óptima no tan buena no es tanto el que yo les hable de un juego en específico que no me gustó sino simplemente el E3 no no fue no fue lo esperado todo el E3 no fue muy demagrado no hay necesidad de que yo les hable de un solo juego que no me haya gustado sino simplemente el E3 no fue demagrado pues ahora sí que ya ustedes darán su opinión ustedes juzgarán yo no quise hablar de un juego en particular porque al final ya todos se merecen todos se merecen una oportunidad de ser probados hay obviamente gente que tiene preferencias yo pues si tengo que elegir un juego que no me gustó definitivamente ya lo comenté Mario ¿por qué? pues porque no me gusta así de simple pues sí cuando era niño iba a jugar Nintendo jugaba Mario pero pues ya para estarlo jugando del diario Mario 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 y todo Mario pues ya Mario ya chole este hay cosas mejores que que probar que puedan despertar ahí tu tu cerebro tu inteligencia este y pues bueno yo creo que ese sería el juego pero sí definitivamente yo quería comentarles más que nada que el E3 fue el que realmente pues no no fue lo esperado pero bueno creo que el año pasado fue peor pero bueno ya vámonos vámonos yo soy poder latino nos vamos a la siguiente pues bien chicos yo voy a hablar de lo que no me gustó de este E3 y es la gran ausencia de esta gran compañía que nos dio grandes grandes experiencias me refiero a la compañía de Sony que la verdad hizo falta en este E3 que la verdad nos había presentado grandes satisfacciones y que le dio cachetada blanco a Microsoft cuando sacó con su préstamo de juegos y su consola que no necesitaba su cámara para poder jugar algo que nos había obligado por su lado Microsoft Sony lo hizo muy bien en esos E3 pasados pero en este pues brilló por su ausencia aunque ya nos había amenazado de que no estaría presente la verdad es que se le extraña a Sony porque es una gran importante empresa que debía estar sí o sí en cada E3 al igual que grandes compañías como Konami que la verdad que la extrañamos porque aunque brilló por su ausencia la verdad es que la extrañamos bastante a Konami con sus lanzamientos al igual que compañías como Electronic Arts que sabemos que es una empresa que se dedica a hacer grandes juegos como FIFA como Amaden como UFC y la verdad que hoy nos quedó a deber por no estar presente en este E3 y no poder ver juegos Activision y Blizzard que la verdad dejaron mucho que desear y la verdad no tuvieron gran participación en este E3 y la verdad es que sí la extrañamos al igual que Ninja Theory que la verdad es una grande y pues al final de cuentas la última por mencionar que la verdad sí nos quedó a deber bueno otra de ellas Guerrilla Guerrilla Games que se le extrañó también en este E3 y por último una de las grandes empresas que es Naughty Dog que la verdad nos quedaron a deber y brillaron por su ausencia en este E3 ojalá ya el próximo año sea de manera presencial y contemos con estas grandes empresas porque hacen falta en el brillo de cada E3 que se hace cada año yo me despido soy Edacon y nos vamos hasta la próxima pues como han estado gente yo soy Marcus Fenrir o el comandante Marcus y estemos en este apartado que es el blog del GamerMex y pues como ya lo vieron en el título vamos a hablar sobre los juegos que no nos agradaron de la E3 a mi en particular hubo uno pero es más un DLC que es el DLC de Marvel Avengers lo menciono por ya lo que ocurrió con su juego en sí que perdió una gran cantidad de de usuarios por no decir el 100% este pues obviamente esta compañía sigue apostando porque saquen este juego o saquen este DLC mejor dicho pero pues ya tenemos un predecesor ¿no? otro título que a mi en particular no me agradó no me gustó pero hay gente que si le va a gustar son a los fans es la saga de Final Fantasy Remaster este título a mi no me gustó por el tema del cual este va a ser lanzado a teléfonos y va a tener el pixelado original o sea va a ser mejorado pero va a tener el pixelado original entonces pues obviamente a los fans pues probablemente les agrade va a haber a otros que no porque van a decir ya no va a aportar nada a la historia a mi en particular no me agrada este tipo de títulos eso no significa que sea en general que diga si no me agrada a mi no le tiene que agradar a todos al contrario si a ti te agrada pues es muy bueno siempre hay que dirigirnos con respeto pero a mi en particular no me gusta este título no me gusta este tipo de 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 contenido que que van dando ¿no? y un juego que ya para terminar que no salió en la E3 pero se decía que si ya está había foros en los que decían que iba a salir para este E3 es el segundo juego que lleva el título The Hall of Night ahora no recuerdo muy bien cuál era el título completo pero iba nuestro personaje principal iba a ser Hornet y sin embargo no lo sacaron no dieron a conocer el título siendo que ya habían lanzado un trailer con gameplay en 2020 si no mal me falla la memoria entonces pues obviamente yo estaba esperando este título y nunca salió a la luz y pues yo en particular me decepcioné pero ya más allá pues esta fue una de las E3 como ya lo mencionamos anteriormente más flojas ha habido en hasta la actualidad a mí en lo personal pero bueno esta es mi opinión esto es lo que yo pienso lo que yo creo y pues sin más preámbulos nos vemos gente se cuidan se protegen y adiós y bien maldita esto fue todo por el vlog de hoy espero les haya gustado y no te olvides de suscribirte dale like comentar y activa la tucha campanita para que nos guste chingue y chingue y chingue es normal que no lo hagas porque si no no vas a estar al tiro y al tanto de todo nuestro nuevo contenido igual hasta aquí nos vemos a la siguiente bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima